La vacuna de COVID-19 es una vacuna bastante segura y bastante eficaz. Es una vacuna que se ha reportado muy pocos efectos secundarios que no son muy diferentes a las vacunas que hemos usado desde que nacimos, que nos han aplicado desde que nacimos y estos son efectos que son muy cortos y se tratan con Tylenol. La vacuna además se ha demostrado en estos momentos de que ha disminuido la incidencia de hospitalizaciones, de severidad de la enfermedad y algunos datos también de la mortalidad con la gente que se ha colocado a la vacuna. I know that there are people out there who are still wondering, is this vaccine right for me? And of course that's a decision that you have to make for yourself. And of course these are very personal decisions that everyone has to make, but the important thing is that you get the right information so that you can make the right decision. So I do think and I'm optimistic that we can really together put an end to this pandemic and that vaccination is a huge step in the right direction.